Comenzamos nuestra travesía rumbo a Uyuni, donde vimos sembradíos de quinoa y criaderos de camélidos. Luego pasamos al salar más famoso del mundo. Nos encontramos en el salar de Uyuni. En este lugar los últimos días ha caído una lluvia y bueno, no ha permitido que uno pueda de alguna manera conocer mejor cómo se ve esto blanco total en el tiempo que no llueve y que está seco. Desde este lugar les vamos a presentar lo que ha sido el Rally Dakar en Uyuni. Cómo llegaron nuestros competidores y vamos a ver cómo recibió la gente a estos competidores y sobre todo a nuestros representantes bolivianos. La lluvia caída días atrás no permitió que el Rally Dakar cruce este inmenso salar, pero no fue motivo para que los visitantes no se den modos para dar un paseo por las aguas saladas. ¡Oh hermoso! ¡Maravilla! Pero un poco no se puede disfrutar mucho, ¿no? Lamentablemente, pero es un paisaje hermoso la que se ve ahorita. Otros de los atractivos son las artesanías a base de sal, como esta escultura en honor al Dakar. ¡Pera, pera, pera, pera! Y sin lugar a dudas, el cementerio de trenes atrajo la atención de los visitantes. Pero llegó el día esperado y los corredores empezaron a llegar en medio de un marco impresionante de asistentes a esta cita histórica. ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un beso recibiente Bologna! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí con todos los brazos! ¡Ahí con todos los brazos! ¡Ahí con todos los brazos, he! ¡Están en Alcobar, en Alcobar, en Alcobar, en Alcabiz y en el Camino Cacha. Esperamos a todos en esta segunda semana. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo a Rodríguez. ¡El aplauso para el piloto que ocurre! Unos y otros, más o menos, del primero al tercero. ¡Llevenida a Cilindro 3! ¡Fuerte el aplauso para el Cilindro! ¡El piloto más dispensado en los últimos años! La bandera hace 400 kilómetros. ¡Gracias Cilindro 3! ¡Piloto Peña Baja! ¡Y aquí está! ¡Aquí está el club! Y el momento indicado llegó, cuando Chavo Salvatierra hizo su ingreso triunfal... ¡en medio de la algarabía de la gente! ¡Gracias Cilindro 300! ¡Aquí está! ¡Está toda la tierra! ¡Fuerte la cruz! ¡Ten sus brazos altos! ¡Ten la liga que brinda su presidente! ¡Gracias Bolivia! ¡Ten en realidad el 2023 de este país! ¡Gracias Bolivia! 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 ¡Viva la Liga! 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 Un lindo señor presidente, gracias por recibirnos, es un buen día y la gente espectacular. Gracias, presidente, gracias, ministro, gracias, vicepresidente, agradezco un montón, muchas gracias por hacer esto en movimiento. Gracias, presidente, gracias, presidente.